Música Muy buenas noches queridos compañeros, en esta sección de tecnología, un servidor Juan Jiménez. Bienvenido querida audiencia a este apartado donde hablaremos de tecnología en el día de hoy. Bien, tenemos un tema bien interesante, como ustedes saben, está en el auge, está en el tapete, aunque muchas personas le han dado un poquito de, menosprecian o lo toman a la ligera, este tipo de auge, de tendencia, coincidente a lo que son las inteligencias artificiales. Y vamos a tratar un tema bien interesante, lo que son los datos sintéticos con la inteligencia artificial. Los datos sintéticos, vamos a darle una definición concreta para que podamos entender qué significa, cómo son utilizados específicamente la inteligencia artificial hoy en día. Y, para ellos, la definición que tenemos por acá, hemos estado indagando y aprendiendo relacionado a estos temas, bien interesante, que son tendencia hoy en día. Los datos sintéticos son información generada artificialmente, que pueden utilizarse en lugar de datos históricos reales para entrenar modelos de inteligencia artificial cuando los conjuntos de datos reales carecen de calidad, volumen o variedad. Por ejemplo, los datos sintéticos de la información, por ejemplo, tenemos ciertas informaciones que son viejas y queremos actualizar esas informaciones. Hay una parte fundamental en esto, de que estas informaciones podemos emularla, aunque no son reales, específicamente las informaciones que vamos a modelar para tomar una decisión a futuro, esto nos puede ayudar a nosotros a tener un acercamiento o un balance de las cosas que queremos realizar. Me explico, además de estos datos sintéticos, muchas cosas ofrecen este tipo de datos, datos como expliqué, datos que son ficticios, porque también podemos utilizarlos para modelar informaciones. Uso de estos datos sintéticos, podemos entrenar modelos de inteligencia artificial cuando hacen falta datos, podemos utilizar estas informaciones, estos datos sintéticos, cuando hacen falta informaciones. Bueno, podemos también apalancar o si no, podemos nivelar o poder ocupar otro tipo de información o una base de datos. Modelar, si hace falta información o una base de datos, podemos modelar o poner esa información sintética y modelar esa información, esa información en la base de datos a fin de tomar decisiones a futuro. También podemos llenar o acelerar el desarrollo de modelo ante datos reales ya disponibles. O sea, hacemos una similitud de los datos disponibles que tenemos, datos reales y los datos ficticios, hacemos un merge y combinamos informaciones para tener una idea del tipo de decisiones que vamos a tomar ante cualquier caso o proceso que queremos utilizar. Hoy en día, la inteligencia artificial utiliza mucho estos datos sintéticos. Un dato o un ejemplo de esto, principalmente en la moda se utiliza muchísimo los datos sintéticos. Por ejemplo, una modelo o una persona puede utilizar una prenda, puede ser un jersey, una camisa o cualquier tipo de información de X color. Por ejemplo, azul. Estos datos sintéticos usted se los introduce y al software puede ser que se lo pueda introducir. Y esto modela a esta persona con diferentes colores del producto. Por ejemplo, de la blusa, de cualquier producto o prenda que tenga. Puede modelarlo en diferentes formas. Claro, está la misma modelo, la misma t-shirt con diferentes colores y demás. Estos son los datos sintéticos que se pueden utilizar hoy en día en la inteligencia artificial. Otro dato que podemos también utilizar, para qué son utilizados los datos sintéticos en la inteligencia artificial. Lo siguiente. Sabemos que hoy en día se están utilizando muchas informaciones, informaciones voluminosas. Muchas empresas están utilizando esas informaciones, como bien expliqué en uno de los programas que vi anteriormente, de las semanas atrás, de que la información es un bien muy valioso. Y esto bien hay que cuidarlo. Muchas empresas con alto volumen que tienen de información han utilizado esta tecnología de los datos sintéticos para poder emular su economía, para poder emular sus productos, para poder emular sus procesos que tienen ellos. Y gracias a esta tecnología podemos tener muchísimos resultados muy buenos. Aquí en República Dominicana, nuestro país, apenas estamos empañados en esta parte. Y es tendencia la parte de la inteligencia artificial. Y que estos datos también se pueden emular o podemos utilizarlo aquí si empresas están interesadas en poder utilizar esos datos para poder eficientizar sus procesos, eficientizar su economía, eficientizar cada uno de los temas que pueden utilizarse. Ahora bien, hay diferentes software, hay muchas herramientas que se pueden utilizar y podemos hacer ese tipo de emulación. Como expliqué, aquí en República Dominicana estamos empañados en esta parte. Hay muchos jóvenes que han implementado muchos cambios en esta parte de la inteligencia artificial. Apostamos a esas personas, a esas empresas que puedan poder volcarse, poder invertir y poder sacar provecho en esta parte. Porque esto es tendencia. Las tendencias se utilizan porque a futuro es muy probable que lo necesitemos. Una encuesta que se hizo en España, el 61% en el 2001 específicamente, el 1% estaba utilizando los datos sintéticos emulando la inteligencia artificial. Para el 2024, ya el 60% de la población, dicho sea de paso, las empresas tecnológicas se estarán borcando a utilizar más datos sintéticos. Claro, está utilizando la inteligencia artificial. Así que podemos, en estos momentos, estamos, aunque faltan algunos años, se han estado desarrollando muchos proyectos relacionados a esta parte de inteligencia artificial ubicada con los datos sintéticos. Bueno, este ha sido nuestro segmento en el día de hoy de tecnología, hablando de los datos sintéticos funcionados, integrados con la inteligencia artificial. Después de mi participación, vamos a tener la oportunidad de escuchar la parte de marketing digital. Muchas gracias. Se despide de ustedes. Licenciado Juan Jiménez, a la orden siempre. Bye. Chau. 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 Chau.